Acércate a mi corazón que como el tuyo está sangrando con el fracaso de tu amor mi desengaño estás calmando la vida quiso que los dos nos comprendiéramos sufriendo de tu dolor y mi dolor surgió la paz que estábamos pidiendo aquella que me hirió y aquel que te ofendió y ya tendrán castigo uniéndonos tú y yo ya verás que Dios nos dará cariño la historia nuestra es similar y no merece más que olvido los que se fueron del hogar lamentarán lo mucho que han perdido aquella que me hirió y aquel que te ofendió ya tendrán castigo uniéndonos tú y yo ya verás que Dios nos dará cariño la historia nuestra es similar y no merece más que olvido los que se fueron del hogar lamentarán lo mucho que han perdido que han perdido de tu salud y no merece más que olvidarán lo mucho que han perdido todo Gracias.